Con esta fotografía, el exponente de la música electrónica en Guatemala, Francis Dávila, comparte a través de sus redes sociales que conoció a uno de sus actores favoritos, Adam Sandler, esto tras su viaje a Estados Unidos en Beverly Hills, California. Muchos de sus seguidores sorprendidos comentaron el privilegio de tan bello encuentro con uno de sus ídolos del cine. Cabe destacar que el DJ guatemalteco Francis Dávila ha compartido escenarios con grandes exponentes de la música, conquistando el gusto y la atención de miles de guatemaltecos, reflejado en sus presentaciones y llenos totales a nivel nacional.